Un nuevo escándalo de acoso que es asqueroso y repudiable. Con suelo verlo me dio mucha rabia y se trata de un momento entre los cantantes de Vallenato, Poncho Zuleta y Karen Lizarazo. En videos que salieron a la luz por Twitter vemos como el cantante de 71 años agarra a la artista e intenta besarla a la fuerza en varias ocasiones. Lo peor de todo es que no es la primera vez que lo hace y aquí vemos tristemente que nadie hace absolutamente nada por ayudarla. Él está borracho y se sobrepasa con ella, pero todos se ríen y lo celebran. Pero esto es tan repulsivo que me dan ganas de vomitar. ¿Hasta cuándo tendremos que estar expuestas a este tipo de comportamientos degradantes? Hombres no tienen ningún derecho sobre nuestro cuerpo y no pueden pasar por encima de nuestra voluntad. Y nosotras como mujeres tenemos que hacernos respetar por más amigos o familiares que sean. Si usted está viendo este tipo de situaciones, no lo celebre. Si puede, ayude más bien, no más al acoso.